Hola, hola, muy buenos días, compañero, compañera Dera, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Estoy pasando por aquí para conectarme en directo con vos, que seguís siempre mis publicaciones, que me escribís tus consultas. Hoy quiero hacer una reflexión de acuerdo a las energías que están a tu favor el día de hoy, ¿sí? Y van a estar durante cinco días en funcionamiento en el mundo entero. Como lo es, cada cinco días del año hay una energía que va a estar ahí para que vos la utilices. Cuando uno no la conoce, suele suceder que a veces, desde nuestro inconsciente familiar o colectivo o regional, ¿sí? Suele, solemos agarrar esa información y digamos que nos termina dificultando la vida, el convivir. ¿Sí? Bueno, te voy a contar que a veces, no sé si me has escuchado hablar, muchas veces he hablado de lo que son los genios de la Cábala. Los genios de la Cábala corresponden al árbol de la vida. ¿Por qué? ¿Qué es el árbol de la vida? O sea, el árbol de la vida es todo un conocimiento ancestral que muchas personas que tenían contacto con esa verdad, esa verdad universal, han constituido todo un árbol, ¿no? Desde el inicio de la creación, desde la idea, desde la pura voluntad, hasta que uno concreta algo en la vida. Todos nosotros, ¿sí? Si alguien pudiera decirme, si alguien pudiera decirme si ya, si me escuchan bien, si se ve y si se escucha bien, se los agradezco, ¿sí? Bueno, entonces, les estaba diciendo que respecto a este árbol de la vida, que hay muchísima información en todas las culturas, ¿sí? En todas las culturas de la humanidad, este árbol de la vida nos habla de céfiro, o centros de esa creación. Entonces, las religiones lo toman a este árbol de la vida, ¿sí? Lo toman al árbol de la vida y... Bueno, ¿ahí me están escuchando? A ver, voy a guardar un segundito para ver si me están escuchando. ¿Alguien me puede poner un comentario? Voy a guardar unos segundos para ver si alguien puede escribir. Ah, genial. Bueno, muchísimas gracias, Marce, que ahí me confirmó, ¿sí? Bueno, estaba hablándoles del árbol de la vida. Ese árbol de la vida donde, por ejemplo, el catolicismo, ¿sí? Los cristianos... ¡Dani Villalba, qué alegría! ¡Hola! Bueno, me voy a concentrar, ¿sí? Bueno, entonces, les decía, por ejemplo, la religión católica, ¿sí? La religión católica es donde pone los ángeles, los arcángeles, en los coros, los famosos coros de la religión católica, están todos, digamos, distribuidos en este árbol de la vida, ¿sí? Porque a veces uno dice cábala y suena a, no sé, a juegos de azar, ¿no? Cábala, pero no, está hablando del árbol de la vida. Entonces, también, lo que para la religión católica son ángeles, arcángeles, para una sabiduría que no toma a la religión católica exactamente, este, le ponen el nombre de fuerzas. Entonces, estas fuerzas también son llamadas genios. ¿Por qué genios? Ángeles o genios. ¿Por qué ángeles o genios? Porque tienen la sabiduría, la sabiduría de la cual el hombre puede adquirir. Si el hombre toma conciencia de estar habitando en el planeta y de la frecuencia que está en el día a día, que todos tomaríamos conciencia si prestamos atención a la vida, ¿sí? A la vida. Entonces, desde todas las culturas siempre han tenido ese contacto con la sabiduría. Yo te lo vengo a traer de la mano de la bioenergía, lo que yo llamo bioenergía áurea, y lo que desarrollamos, lo que aprendemos en CVEAU, que es mi escuela, o sea, hacés talleres conmigo y cursos, yo te hablo desde ahí para aprender a manejar estas frecuencias, que son frecuencias naturales, que todos los seres humanos tenemos no solamente en la mente, sino en el cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, pudiendo adquirir ese conocimiento, vamos a poder detectar qué está mal en nuestro cuerpo, qué está mal en nuestra vida, en nuestro universo, qué estamos creando mal, qué estamos creando bien. Entonces, en esos días, como te decía, cada genio o cada idea, cada cúmulo de energía, tiene cinco días en el año. Desde hoy hasta el 20, ¿sí? Va a estar una energía muy fuerte, que es la de manakel, así se llama. Es una frecuencia, es una energía que va a estar disponible para que vos puedas entenderla, recapacitar, reflexionar en tu vida. ¿Sí? Entonces, 15, 16, 17, 18 y 19 de febrero. Entonces, si vos naciste en uno de estos días, es la frecuencia que vos ya nació en vos, ¿sí? Entonces vos la tenés más accesible. Todo lo que no nacimos en estos días, del 15 al 19 de febrero, vamos a tener que conectar con esta energía y recapacitar. Ahora, ¿cuál es la energía de manakel o del genio número 66? Porque son 72 los genios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Es el conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal. ¿Para qué cada uno de nosotros, para qué, nos serviría conocer al bien y al mal? Cuando decimos bien y mal, todos nosotros pensamos en la moral, lo que moralmente está bien o está mal, y lo conectamos con qué, con lo que te dije antes, con la religión. De acuerdo a la religión que teníamos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros barrios, en nuestros países, vamos a pensar, ¿sí? Esto está bien, me enseñaron que esto está bien, me enseñaron que esto está mal, en la iglesia, mi papá, mi mamá, mi tío, mis abuelos. Pero, el conocimiento de esta frecuencia que está ahora, para que vos aprendas a manipularla, con la malo, vos mismo, ¿sí? es una energía que no tiene que ver con la moral. Esto es asombroso, porque no tiene que ver con la moral. Es el gran aprendizaje que todavía la humanidad no comprende. Y es bueno que vos, compañero de era, compañera de era, prestes atención a esto, porque si lo podés entender, ya tu vida va a empezar a cambiar en este sentido. Prestame atención. Mira, yo te digo que, el conocimiento del bien y del mal no es, no tiene que ver con la moral. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Con algo muy diferente, llamado ética. ¿Y qué es la ética? La ética es pensar, sentir y hacer en una misma dirección. Si vos pensás que algo está bien, tenés que sentir en esa dirección y actuar en consecuencia. Entonces, uno dice, tal persona es coherente, tiene ética. ¿Sí? Es muy distinto a la moral. La moral, ¿por qué viene moral? Viene de morada. Entonces, son reglas que impuso el hombre de acuerdo a la sociedad. lo que creía bueno, lo que creía malo. ¿Sí? Y de acuerdo a la sociedad, si el hombre se dio cuenta, puso a su antojo la ley. Es ley del hombre, no es ley de Dios, de Dios, de la naturaleza, de todo lo que existe. En cambio, la ética corresponde a la ley divina. La moral, a la ley del hombre, de acuerdo a qué lugar la asiste, es diferente es diferente la moral que va a tener, por ejemplo, un musulmano, ¿no? Un musulmán sería, ¿no? De uno que va a tener un español, un argentino, no importa, porque depende de las reglas de la morada, ¿no? De lo que haya impuesto el hombre. ¿Se comprende esta diferencia entre lo moral y lo ético? Entonces, ¿en qué va a cambiar tu disposición de la vida, este conocimiento del bien y del mal, si lo aplicas con ley divina o con ley moral? Que si es con ley moral, vas a depender de la coherencia de tu religión, ¿sí? En cambio, cuando es con la ley divina, vas a estar acorde, acorde, ¿sí? Vas a estar acorde a las leyes universales, porque la ley divina se trata de eso. La ley divina va a diferenciar claramente el bien del mal, pero no como una opinión, como un juicio, qué malo, qué bueno, no. Es simple. Todo lo que le hace bien te ayuda a crecer, a prosperar, a estar en paz con vos mismo, con vos misma, todo eso va a ser acorde al creador, ¿sí? Todo lo que es acorde al creador, acorde a las leyes universales, a las leyes naturales, a todo lo que es natural en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu, va a crecer en armonía con todo lo que existe. O sea, es el bien. Todo lo que dañe tu cuerpo, lo que dañe tu mente, lo que dañe tu espíritu, lo que dañe tu entorno, o sea, todo lo que está en contra de las leyes naturales, todo lo que está en contra de lo que implique un freno al universo, lo que le impida crecer al universo, todo lo que te impida crecer en tu negocio, en tu pareja, con tus hijos, en tu vida, todo está dentro de lo que llamamos mal. Entonces, el conocimiento del bien y del mal tiene que ser un camino de recorrido, ir recorriendo en la vida, ir viendo ¿me hace bien o me hace mal? ¿me hace bien o me hace mal? No. ¿Qué me dijeron que está bien y que está mal? ¿Por qué? Porque hasta lo que nos dijeron pueden estar equivocados. Entonces, la experiencia mala que él nos está diciendo, esta energía, este genio, nos está enseñando, ¿sí? A determinar en nuestro universo, evaluar qué está bien y qué está mal. Lo que está mal lo tenemos que hacer a un lado. Lo que está bien lo tenemos que aportar a nosotros. Eso es lo que nos va a dar cada vez más coherencia y ¿cómo vamos a ver si estamos más en coherencia? Simple. Por nuestro crecimiento. Si cada vez tenemos más clientes, vendemos más, o cada vez tenemos más armonía en nuestros entornos, cada vez tenemos más gente conocida, más gente que nos quiere, cada vez se hace todo. O sea, cuando vos empezás a estar en armonía con el bien, con este conocimiento, los animales están a tu favor, las plantas empiezan a actuar a tu favor. estás mejor físicamente, estás mejor, pero no estoy hablando mejor, no estoy hablando de bonito. Estoy hablando de, en todo caso, una belleza diferente, no la belleza de ¡ay, estoy más gordo, estoy más flaco, estoy... Es sano, ¿sí? Es salud, prosperidad. Eso es lo que está acorde con el bien. Bien, entonces, Manakel es ese genio, es esa porción de Dios que todos tenemos que traen las personas nacidas 15, 16, 17, 18, 19 de febrero, si conoces, si tenés a alguien de tu familia que nació en estos días, es una persona que te va a aportar ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, son personas que ya traen este conocimiento en sí, pero como cada uno de los genios de esta Cábala, tenemos que aprender nosotros, cada uno de nosotros a conectar con esta frecuencia, ¿sí? Y a poder entenderla en nosotros. Bien, ¿quiénes tenemos que conectarnos con Manakel, con esta frecuencia, estos días, hablarle a Dios, rezarle a Dios en esta versión de Manakel, este nombre de Dios, ¿no? Este nuevo nombre de Dios que nos enseña a diferenciar el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal en nuestra vida. ¿Sí? Todas las personas que estamos extraviadas, que nos sentimos extraviadas, ¿qué puede ser sentirnos extraviados? Vamos a suponer que tenés una enfermedad y no sabés cómo resolverla. Vamos a suponer que tenés este un problema y no le encontrás la solución. Estás como extraviado en ese camino, en ese buen camino. ¿Sí? Estás como extraviado, estás en el mal camino, sería, ¿no? Entonces estamos buscando, si vos querés encontrar el buen camino para la resolución de algo, tenés que recapacitar en estos días, porque va a ser más fácil encontrar esa solución. ¿Sí? Si estás extraviado, si estás despistado, sos una persona muy despistada, que no encuentra el camino correcto, que no ve luz en el camino, también es un buen momento para rezar, para invocar a Dios en este sentido, ¿sí? Al universo, ¿para qué? Para encontrar la pista, para encontrar el camino adecuado. Y también si sos muy divergente, si sos divergente, ¿qué quiere decir? Si vos decís voy a hacer esto y voy a hacer esto a la vez, hay una incoherencia, ¿sí? Por ejemplo, querés adelgazar y decís y seguís comiendo mucha grasa y mucho hidrato de carbono y mucha azúcar, entonces, en este sentido hay una divergencia, también se invoca y se trabaja con estas energías, ¿desde dónde? Desde la bioenergía y ¿qué es la bioenergía? Es el movimiento que tiene tu vida y si me decís ¿qué tengo que hacer? Recapacitar sobre, reflexionar sobre todo lo que te fui diciendo ¿por qué? Porque toda esta sabiduría habita en vos, no importa en qué lugar del mundo naciste, no importa la edad que tenés, si estás escuchándome este mensaje que toque tu corazón, conectá con Dios, conectá con la vida desde este lugar y ya vas a ver que siempre hay respuesta, tenés que estar atento y si me decís Gaby, ya intenté por todos lados, yo no encuentro, hay un lugar, hay un espacio donde muchas personas y cada vez más recorremos toda esta temática tan buena ¿para qué? para hacerla, para habilitarla para nuestra vida, entonces ya lo hacemos en grupo, lo analizamos, lo desmenuzamos para poder comprenderlo ¿dónde? Se veado. Hay un espacio para poder recorrerlo, pero si tenés, si conectás con esta información, recapacita, pensá, ¿en qué estoy siendo incoherente? ¿dónde no tengo bien diferenciado el bien y el mal? O quizás también estás juzgando, cuando uno aplica mucho juicio, autocrítica a uno mismo, se culpa, se tira abajo, uy, soy un inservible, no sirvo para esto, también te estás, estás yendo por mal camino, porque toda tu naturaleza la estás desviando del camino, lo que necesitamos es poner en el buen camino a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestro espíritu y vas a poder ver maravillas en tu vida, esta es la maravilla de la bioenergía, conectar con la frecuencia que te está haciendo daño y darte cuenta que era, la pones al servicio de la vida y todo empieza a alinearse con lo mejor en vos, en tu familia, en tu entorno, esa es la maravilla de la bioenergía, pero claro, el responsable de tu propia bioenergía sos vos mismo, sos vos misma, entonces nadie puede manipular tu bioenergía, sos vos el que tiene que tomar control de su vida, entonces, todo ya está dado, pero tenemos que abrir los ojos, verlo, aceptarlo y reincorporarlo en nuestras vidas, todos somos responsables, todos nosotros, un niño hasta los 11, 12, por eso decimos que lo trabaja el padre o la madre o el abuelo, quien esté a cargo, pero después de los dos, ya desde los 13 años en adelante, ya tenemos que empezar a hacernos cargo de nuestra propia vida y empezar a ver, ¿no? con más detenimiento dónde le estamos desviando, un caso muy, muy simple que te doy como ejemplo es, por ejemplo, el desgaste en los tejidos, vamos por tan mal camino con respecto a nuestros tejidos, ¿sí? los dejamos ahí estancados sin movilizarlos, sin limpiarlos, entonces empezamos con dolores, nos duelen las piernas, estamos cansados, es como que los tejidos se empiezan a poner todos rígidos, entonces, si vos empezás a recapacitar, a ser más coherente con lo que pensás, sentís a ser, con el solo hecho de ponerte a caminar y pensar en esto, se empieza a movilizar y ese desgaste en los tejidos empieza a revertirse, ¿por qué? porque si tomás el buen camino, las leyes del universo siempre están a tu favor, entonces, es como decir, Dios está a tu favor, es como decir, todo el universo te da luz y te brinda luz, con el solo gesto de querer cambiar tu universo y querer ser más bueno, pero no más bueno de, ay, a ver, hago caso o no hago caso de las leyes del hombre, no, son las leyes del universo, bien, compañero, compañera de era, ojalá este, este conocimiento te haya servido, ¿sí? ojalá te haya servido, ojalá lo, este, lo implementes en tu vida, lo implementes en tu vida y lo hagas válido y ya sabes, si sos muy divergente, si sos muy despistado, si sos, siempre tenés, este, muchos pensamientos muy extraviados, no encontrás el camino, estos días son ideales para que puedas conectar con la divinidad, para que puedas conectar con esa fuente de sabiduría y puedas de alguna manera, este, dirigir todas tus energías ¿para qué? para tu propio bien, si vos mejorás tu propio universo, universo, el tuyo, uno, tu universo, vas a mejorar poquito a poco también tu entorno y si tu entorno mejora, mejoramos todos, por eso, vos sos responsable de tu bioenergía, dale, no dejes tu, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu en manos de los demás, vos tenés las herramientas, ¿dónde? dentro tuyo, siempre en estado, pero tenés que conectarla, aprender a conectarla y aprender a aplicarla, ya sabés, si querés hacerlo, aprender con otras personas, con aliados, estás CBA, ahí me escribís, ¿sí? analista.bioncia.gmail.com y yo te paso información, y si no, escuchá tus pensamientos, escuchá la naturaleza, conectá con esto de qué está bien y qué está mal en mi vida, desde la visión divina, y ya vas a ver cómo las respuestas empiezan a llegar, ojalá, ojalá te haya aportado, si te aportó beneficio, ¿sí? acordate que yo lo voy a subir a mi canal de YouTube y si todavía no estás en mi canal de YouTube, te invito a suscribirte para seguir todos estos consejos que damos desde la bioenergía, desde la bioenergía aurea, que es lo más, ¿no? coherencia absoluta del universo, todos queremos acercarnos ahí y tomarla, ¿sí? ojalá se haya escuchado bien, se haya visto, muchísimas gracias Cristian, muchísimas gracias María Clara, María Clara, María Marcela, Dani Villalba, bueno, y todos los que me han estado acompañando, mira Karina, muchísimas gracias Ruti, Lili, Elsa Pons, bueno, muchísimas gracias en serio, ¿sí? un placer compartirles bioenergía, pero ya sabes, si me escuchaste y pasó de largo, nos sirve, dale, agarralo e incorporalo, ¿sí? incorporalo que es tuyo, hace mucho que está ahí, tenés que incorporarlo, te mando un abrazo gigante, y bueno, en un ratito ya lo subo a YouTube, y compartí por favor el canal de YouTube, ¿sí? abrazo, chau, chau. aboneo, chau, 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 chau,